Mire, lo que pasa es que todos tenemos solo una oportunidad. ¿Por qué con él sí y conmigo no? Adiós, muchachos, sos pura percha. Ellos vienen a grabar un comercial de televisión en Cuesta Sala. Sobre mi cadáver. Yo le dije que lo quería, pero como amigo. Usted también me puede ordenar lo que quiera. Quiero preguntarle si usted me haría el honor de volver a ser mi novia. ¡Qué bonito, ah! Todos los viernes a las 8 y 30 de la noche por su Teletica.